Hola, somos el matrimonio Fermán. Estamos felicitando al señor Rosa Chávez por el nombramiento que ha recibido del Papa. Para nosotros los salvadoreños es un orgullo porque es una bendición que él haya sido elegido por el Papa para representarnos. Nosotros somos de Lolo Tique, Departamento de San Miguel y estamos muy orgullosos por compartir este nombramiento, esta gran dicha con el Monseñor. Felicidades. Queremos saludarle Monseñor de parte del Comité Arquidiocesano del Salvador del Mundo. Nos hemos reunido aquí esta noche en casa de la familia Aquino para planear las fiestas nuestras salvadoreñas dedicadas al Divino Salvador del Mundo. Y aprovechando esta oportunidad quisiera presentarle al comité que se encuentra aquí conmigo. Somos de varias parroquias de la Arquidiocesis y queremos mandarle un saludo a usted de parte de la comunidad de aquí de Washington. Lo queremos mucho y estamos con usted en este nuevo encargo que el Señor le ha dado de llevarlo a liderazgo de la Iglesia Católica a nivel mundial. Estamos muy contentos y muy orgullosos de usted por representar al Salvador y representar a nuestra Iglesia, tanto del Salvador como de aquí de Washington. Entonces le voy a presentar a algunos de los miembros que quieren darle unas palabras. Hablar aquí con Carlos Aquino, que es de aquí de la casa, que le va a dar unas palabras. Reciba un abrazo de todo corazón, de todos nosotros acá presentes y de toda la comunidad salvadoreña, del área de Washington, Maryland y Virginia. Queremos decirle que lo queremos mucho, que está en nuestras oraciones, que para nosotros es un honor grande lo que va a pasar con usted. Le conocemos hace muchísimos años en esta foto. Usted está cargando a nuestra niña que ya tiene 14 años. Cuando le fuimos a visitar a El Salvador, usted nos ha venido a visitar también acá. Y quiero extender la invitación para que nos visite pronto también aquí para celebrar nuestro Divino Salvador del Mundo. Samuel, otro miembro del comité, le va a dar unas palabras. Saludos desde acá de Washington. Nosotros pertenecemos al comité. Monseñor, muy contentos y estamos orgullosamente con usted desde aquí estamos de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Y representamos allá en El Salvador el departamento de la Unión. Así que felices, contentos. Estamos invitándolo siempre para que venga. Están las puertas abiertas para usted. Felicidades y felicidades. Estamos en oraciones con usted. Y ahora Monseñor Ana María, también otra miembra de aquí del comité Arquidio Cezano. Monseñor Gregorio Rosa Chávez, es un orgullo para mí y toda mi familia que lo hayan nombrado cardenal. No se imagina qué alegría. Es algo maravilloso que está sucediendo para nosotros los salvadoreños. Lo esperamos pronto aquí para que venga a darnos la misa que lo celebramos en agosto. Lo esperamos con los brazos abiertos. Le deseamos todo lo mejor del mundo. Muchas bendiciones. Yo pertenezco al departamento de Cuscatlán. Soy de Cuscatlán. Así es que no se imagina qué felicidad. Un abrazo bien fuerte. Una joven también de aquí, americana salvadoreña o salvadoreña americana. Le mandamos muchos saludos, Monseñor, de parte de la Iglesia Santa María de Andover Hills. Yo no soy nacida aquí, pero yo siempre digo que soy de Salvador y represento la unión junto con mis padres aquí hoy. Y le mandamos muchas bendiciones y un gran abrazo. Todos queremos decirle ¡Felicidades! Hola, Cardenal Rosa Chávez. Somos el Ministerio de Manuel Dios con Nosotros de la Parroquia San Gabriel de acá, de Washington, D.C. Todos aquí estamos participando en las misas, cantando. Y le queremos presentar a nuestro pianista, Melvin Quintero. Julio Ventura, mi persona Teresa Castillo, Ángeles Ventura, Luciano Castillo. Para nosotros es una alegría de que nuestro Papa lo haya nombrado como nuestro Cardenal de El Salvador. Así es que estamos muy contentos y le queremos invitar para que venga un día acá a Washington. Lo estamos esperando. Deseamos verlo y felicitarlo y darle un abrazo fuerte en el nombre del Señor. Así es que felicidades y estamos muy contentos. Gracias al Señor y cuente con nuestras oraciones. Que el Señor les siga bendiciendo y derramando muchas bendiciones. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Pues Monseñor Chávez, un saludo y muchas felicidades en este momento bien especial para ti y para toda la comunidad saboreña en Washington. ¡Qué bueno! Espero que pudiera acompañarte allá en Roma por esta bendición. Pero espero que pronto tú puedes venir acá para dar su bendición como Cardenal a todos. Otra vez, Dios te bendiga en este momento y Dios te bendiga en su misión como Cardenal en la Iglesia Universal. Gracias y felicidades de Kevin aquí en Sagrado Corazón. Buenas tardes. Mi nombre es José Amadeu Asensio. Estamos felicitando a Monseñor Rosa Chávez por su nombramiento como Cardenal de nuestro país. Estamos felicitándolo de aquí de Washington DC, la comunidad salvadoreña y toda la comunidad católica. Lo queremos y lo apreciamos mucho. Muchas gracias, bendiciones y que Dios lo bendiga. Mi nombre es Jorge Granados, soy salvadoreño, nacido en el departamento de Morazán. Y bueno, aprovechando para felicitar al pueblo salvadoreño, a su gente consecuente que quiere ver un país diferente. Y en esta ocasión hacer un nombramiento, una mención a alguien que lo admiramos mucho, con quien hemos tenido muchos proyectos juntos, con quien hemos hecho, compartido muchas ideales para nuestro país. Y estoy hablando del nuevo Cardenal que vamos a tener, Rosa Chávez. Gracias, Gregorio Rosa Chávez, un gran hombre, un señor que ha dedicado toda su vida a este esfuerzo. Pues con mucho orgullo decir que él es de mi departamento de Morazán y eso nos llena de mucho orgullo. Pero él es y ha sido siempre y hoy será mucho más amplia su mensaje, su sabiduría, su creencia en lo que es un mundo mejor, un mundo solidario, un mundo donde todos tengamos una oportunidad en nuestro país y en el mundo entero para poder ser mejores, para ser mejores seres humanos y al final pues tener un mejor planeta y que Dios lo bendiga, Dios lo sigue iluminando. Y estamos con usted, Cardenal, lo podemos llamar desde ahora, sí. Así que estamos con usted, muchísimas gracias por todo lo que ha hecho, por toda esa gran paciencia que ha tenido, que es muy, muy importante mencionarlo. Usted ha esperado por tantos años esta oportunidad y las cosas vienen y vienen para bien. Así que felicidades, felicidades al pueblo salvadoreño, felicidades al Papa por haber elegido a alguien como él. Yo, el Padre Vidal Rivas, originario de El Salvador, con mucha alegría saludo al gran obispo Gregorio Rosa Chávez, que fue mi maestro, mi mentor. Yo soy un discípulo de él, un admirador y como alumno de él, de este hombre que hoy va a ser Cardenal, yo sigo dándole gracias a Dios que personas como él lleguen a estos grandes cargos para bendecir al pueblo, para seguir siendo pastores, guía, que él siempre se ha mantenido firme y que se siga manteniendo firme y que sea el espíritu de Romero que a él lo motive, lo inspire, lo lleve a seguir siendo el pastor que el pueblo necesita. También la iglesia, si lo está eligiendo, iluminando a través del Papa Francisco, va a traer mucha bendición porque podrá ayudar a cualquiera de los ministerios que el Papa le asigne en el Vaticano. Él podrá traer nuevas luces y si un día pues llega a ser Papa, yo creo que sería un hombre fenomenal para el pueblo de Dios. Estoy lleno de alegría y de felicidad saber que un hombre como Monseñor Rosa Chávez, que es un gran pastor del pueblo salvadoreño, de en medio del pueblo y para servir al pueblo, hoy ha sido elevado a estos grandes honores como es ser un Cardenal en la Iglesia Católica Romana. Felicidades Monseñor, se lo dice quien lo admira, quien lo quiere tanto y quien fue su alumno y seguirá siendo su alumno de cada día, aprendo de usted. Que Dios lo bendiga y lo santifique día con día a través de su Espíritu Santo. Buenas tardes, un saludo muy especial para Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Mi nombre es Atanasio Sandoval, soy diácono permanente para la diócesis de Arlington en Virginia. Para nosotros como salvadoreños y como comunidad católica es un orgullo tener a un representante en el Vaticano. Estamos muy contentos y estamos rezando por usted, Monseñor, para que ejerza el papel que el Señor le ha llamado a continuar haciendo, porque su llamado no es desde ahora. Ese llamado fue desde el día que usted dijo sí a la vocación al sacerdocio. Que el Señor lo bendiga, lo guíe siempre, en todo momento. Queremos dar un saludo al Monseñor Rosa Chávez, desearle felicidades. Nosotros somos de San Miguel, mi esposa es de La Unión y queremos desear lo mejor para él. Muchas bendiciones, muchas felicidades y que Dios lo bendiga. Pues sí, yo soy de La Unión, yo sí lo vi en la parroquia de San Carlos por Romeo y bueno, muchas felicidades por este nombramiento y nos sentimos muy orgullosos de él. Amén. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Que en todo camino y jornada estás siempre conmigo, aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas No necesito ni decir todo esto que te digo No necesito ni decir todo esto que te digo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo